producciones brian records internacional lo mejor en audio y vídeo no 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 un car go a ah ah a los empresarios de Estados Unidos por supuesto mil gracias a esa linda gente por confiar en el original por ahí estaban hablando estaban hablando están por allá girando los piratas no se confundan no se confundan con los piratas maestro hola 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 por supuesto estamos organizando lo que es otro nos vemos para hacer lo mejor para cantar música que ha pegado al corazón de la gente Hace 12 años de hacer una historia Hace 12 años de hacer una música Para todos los habitantes de Monituro Para que ha venido a escuchar Lo que uno ha hecho digitalmente Momentitos Momentitos, segunditos Y arrancamos con el show en vivo y en directo Por supuesto un saludo a los horizontes de la tierra Haciendo música nacional Haciendo música de la tierra original Del campo Haciendo música original Y de los páramos Donde nace el corazón de la gente Por supuesto Segundimos probamos instrumentos y arrancamos el show Un poquito más Un poquito más la guitarra ¿De cuál? La guitarra ¿De qué? 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 ...internacional, por supuesto, también donde salen los artistas, donde salen haciendo música y donde salen haciendo historia. ¿Quién quiere que el que le baje, le baje un poquito? Bueno, ahora, ahora, sí, coordinamos sonido, maestro, por supuesto. Aquí le damos la micofonía, le damos con Braia, que es ahí estamos casi ya. Por supuesto, bueno, vamos a hacer la playita de sonido por acá, en esa parte de la noche. A la cual vamos a visitarles a bailar a toda la linda gente, a todos los amigos de acá, a los periodistas, a los organizadores, bienvenidos a la noche. Aquí estamos los caminantes, los verdaderos, los originales. Así que vamos a visitarles a bailar, a la gente de la parte izquierda, a los amigos de la parte derecha, a los que estamos allá en el centro. Bienvenidos, buenas noches, a todos los amigos de los diferentes lugares, quienes han dado siglos acá para disfrutar con la música de Los Caminantes, junto a la voz de oro, Roberto Álvarez. Por supuesto, gente, ahorita, ¿dónde está la gente de Shuyas, dónde está la gente de Fondal? ¿Dónde está tan salida gente de los alrededores de toda esta linda tierra, no es cierto? Donde estamos presentes para hacerles música, para hacerles bailar, para dedicar nuestros temas. Como nos acababa de decir, temas que han pegado al corazón de la gente, temas que viven derramados en la mente. Por supuesto, temas que han hecho historia. Por supuesto, maestro, si nos ponemos ya a pueblo, maestro, del ruido, conversamos con su geofonía, maestro, ¿sí? Creo que estamos viviendo ahí con el ruido, ¿no? Por ello estamos, brazos, 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 sí, de verdad. Una premita de sonido, maestro, por ahí, el hombre de las marcas y las negras. Una premita de sonido, nomás, de ahí, después la arrancamos. ¿A ver cómo estamos de afuera? Maestro, le vamos de afuera, por favor, porque se va de afuera, porque se va de afuera, porque se va de afuera. ¡A ver cómo estamos de afuera, porque se va de afuera, porque se va de afuera, porque se va de afuera. ¡A ver cómo estamos de afuera, porque se va 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 de afuera. Vamos a mirar bien bonito, y nos vamos a gozar bien sabroso. Un tema que ha hecho historia, y lo sigue haciendo, maestro. ¡Póngale! Y mirá, mirá la pedrima, ¿me dónde van a salir? ¿Dónde están los pasareños de mí, me venidos, me conocen? ¡A mí! ¡A ver sí, me los compran, me tomara tiempo! ¡A ver, los amigos, el compran, me 40, me danando, me dan a seguir, me danando, me danando, me danando, me danando, me dano. Los amigos de Buru Bichay están negros Coyan a los amigos de yección, voy a Canotú Hay que chinchir, hay que chanchar, hay que no contam Hay que chinchir, hay que chanchar, hay que ni contar Un pláneo tanANE con mucho valián Un pláneo tanANE con mucho valián ¡No lo hagas! 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 ¡Bien movidito! ¡Bien movidito! ¡Los sentantes! ¡A ver, vamos a ver! ¿Quién sabe acabar el tiempo? ¡No lo hagas antes! ¡No lo hagas antes! ¡No lo hagas! ¡05D! ¡No lo hagas antes! ¡No lo hagas antes! ¡A pompadども con una menos! ¡No lo hagas antes! ¡Achiti y ayけjanja! ¡Achiti y aytejanja! ¡Anche se interferen, ¡me pidio abarico! ¡Pша crisis a la cama de semana! ¡No y me pidio abarico! ¡Eren y ay talía, tu akanbre! ¡No te crackingas! ¡Uh! Ahora, ¿qué sabe cantar este tema? ¡Venos 25! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Dos brazos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a agarre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Cincalero! ¡Cincalero peor! ¡Vuelve, su cuero! ¡Ay, María! ¿Dónde está la parida? ¡Ah, se me la paga la parida! ¡Y lo matamos a los puntales! ¡Vuelve, la parida! ¡Vuelve, la parida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encuentro en coñería! ¡Toco me he puesto! ¡Toco me he puesto, María! ¡Toco me he puesto, María! ¡Toco me he puesto, María! ¡Y ahora me sale diciendo que no se me he puesto! ¡Y ahora me sale diciendo que no se me he puesto! ¡Toma! ¡Qué mentirosa que ha sido la María! ¡Y ahora, Robertito, es tu maravilla! ¡Te grito más bueno! ¡Vuelve, la parida! ¡Y ahora, Robertito! ¡Y por la isla! ¡Que la casa está cambiando! ¡Pero con la dos me voy! ¡Yujuuu! ¡Así! ¡Hacha con la mano los varones! ¡Que tienen dos, mujeres! ¡Quiero ver los varones! ¡Que tienen dos, mujeres! ¡Ariven las manos! ¡Vámonos! La lluvia para nosotros, la lluvia de sombras para los caminantes. La lluvia para nosotros, la lluvia de sombras para los caminantes. ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva los piastos! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva San Pedro! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Eso es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Suscríbete al canal! que les vaya bien oye maestro, esto si esta muy bueno parece que tengo ganas de amanecer mi maestro por supuesto don Brian, creo que nos vamos a amanecer Me amanezco hermano, me amanezco Exacto, pues la que está linda Quiero verles Quiero verles esta linda noche a gozar Quiero verles esta linda noche a bailar En paz, en ganadería, en amistad con todos Aquí están los originales No se confundan con los piratas Cuidado ¿Sí o no? Exacto, no se confundan Por atrasito vienen montados en un burrito No siquiera el burro han errado, maestro No siquiera el que canta no rebunda Más burro que el burro ¡Alema, maestro, Peter! Bueno, así es, aquí en la parte de la noche Queremos aprovechar para enviar los colores de salud A quienes han hecho lo posible Para que los caminantes estén acá presentes Desde la ciudad de Minneapolis Vaya, un saludo para Calixto Flores Lourdes Flores Para Junior Para Javier Flores Para Juan Alvarado Lo siento para la señora Donariza Flores Muchas gracias a las personas que acabamos de nombrar Gracias al oficio de ellas Estamos acá nosotros presentes De verdad, de verdad, mañana los colores de saludos Desde la ciudad de... Allá en la ciudad de Minneapolis, ¿no? Para Calixto Flores Lourdes Flores Junior Sinche Flores Jasmine Flores Juan Alvarado Y para Javier Y para la señora Donariza Flores Quienes han hecho lo posible Para que los caminantes Estén acá presentes En esta fabulosa noche En este día de... Acá no es cierto De la pieza Para compartir así La buena música Con los originales De Cicapique, Ecuador Rompiendo fronteras Seguimos hacia adelante Los caminantes Seguimos en la línea Así que vamos a seguir Invitándoles a bailar Nosotros por acá Vamos a invitarles a disfrutar A la linda gente Quienes se encuentran En la parte posterior ¿No es cierto? Por ahí vamos a disfrutar Vamos a bailar A los grandes A los que están con las parejitas Ya listo Vamos a... A traerlos al centro ya De la pizza Para bailar Los que vinieron Con la enamorada Pasense la noche Va a estar cerca Y los que no vinieron Igualmente acá Van a encontrar Lo cierto A su media naranja Así que... Vamos preparando Vamos preparando Por acá Un repertorio musical Que hemos traído Para quedarnos En el corazón De todo De toda la linda gente Acá presente Por supuesto Por adentro Creo que sí Estamos con ustedes Para ustedes En esta noche Tan maravillosa En esta noche Tan bonita No se escucha la guitarra Por supuesto No se escucha la guitarra Por supuesto Hemos viajado tanto Pero aquí estamos Aquí llegamos Y aquí Aterrizamos Maestro Por supuesto Por supuesto Por supuesto Pero empezamos Bien ya Dicho esto Maestro No por ahí Vájalo Se va Nuevamente Se acordeó ¿Quiere ver a la gente ¿Dónde está la gente Valdagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? Valdagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? ¿Haldagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? ¿Dónde está la gente Valdagora? Consuelo con la mente, contigo de gran ¡Santa tierra! ¡Santa tierra! ¡Santa tierra! ¡Renganme tu mando! ¡Más y dos! ¡De la vieja! ¡Hoy y siempre! ¡Buenas todas las notarías! ¡Vamos! 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 Ahora si vamos a hacer algo bien bonito Ahora si vamos a hacer algo bien sabroso Y con la pena toda mi vida Tiene gente que se venía a bailar Que me alcen la mano Con las manos arriba Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba 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 Con el sentimiento Que se va por la vida Solo por ella se va a ir robando A los barbas Juntas padres Se la puedo No me puedo ir, te lo puedo ir a no bando, no me puedo ir, porque tu te vas a cantar en mi parte de la gente que te quedo solo por ti, y yo le he llegado por ti y yo le he llegado porque te te voy a cantar en mi parte de la gente. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan las manos, Padrillo! ¡Vengan las parejitas de los niños! ¡Vengan las manos, Padrillo! ¡Así! ¡Con sabor! ¡Ricón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vengan las manos! y yo me volví, solo por tu amor, y yo me volví, porque por tu lado soy mi carita cuando te quiero, y solo por ti, y por tu amor, y por tu amor, y por tu amor, y por tu amor, y por tu amor. ¡Dánde esa vueltita, dánde la vueltita, dánde la vueltita! ¡Venga, venga, venga esa vueltita! ¡Dánde esa vueltita de mi huiriza, venga, 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 vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El más corriendo del rumbo, mi señor! ¡Sí! Si soy amor, por favor ¿Adónde? ¿Adónde, mi grande? Porque se acaba bien, coquitos Bueno, bueno, bueno Ahora sí Quiero ver el género a cerebro Conquititos, de la mano Hacemos una bota Conquititos, de la mano Hacemos una bota Quiero ver el género más grande Vamos a hacer la bolita más grande Que se ve lo que se ve lo que se ve La bolita más grande, dentro ¡Sin parado! Si ella se fue, ya no la sabes ¡Ya no la sabes! Porque si la sabes Venga, no volverá para dentro ¡Eso! Pero no le hagas que se alargue ¡No me dice! ¡¿Dónde están obligadosos?! ¡Arriba, hermano! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Para que nos mueren, señora Doloriza! ¡Para que nos mueren, señora Doloriza! ¡Para que nos mueren! ¡Para que nos mueren, señora Doloriza Flores! ¡Sí, señor! ¡Para que nos mueren, señora Doloriza Flores! ¡Eso es donde hay! ¡Eso es donde hay! No quiero ver dónde está un asesinio ¡Alce de las manos, un asesinio! ¡Eso! ¡Vamos a ver dónde está el asesinio! ¿Dónde está el asesinio? ¿Dónde está el asesinio? ¿Dónde está el asesinio? ¡Ajá! ¡Listura, Javi! ¡Listura, Javi! ¡Dónde está el asesinio! ¡Listura, Javi! ¡Listura, Javi! ¡Listura, Javi! ¡Sal en las 6 de la mañana! Y una bolita más A la gente que va a llorar los bebidos Bienvenidos, bienvenidos en las noches En el día, en el canto, en el día, en el día En el canto, en el día, en el día En el día, en el día, en el día En el día, en el día, en el día En el día, en el día, en el día En el día, en el día, en el día Para que no te pongas como Seguirá, seguirá Para que no te pongas como Seguirá, seguirá Y se va a llorar, se va a llorar Seguirá, seguirá Y se va a llorar, seguirá La gente, de la parte izquierda En el día, en el día, en el día En el día, en el día, en el día Seguro, seguro, cuando te gato en la cama Seguro, seguro, cuando te gato en la cama Seguro, seguro Y si bien no se ven en el asiento Si bien no se ven en el asiento ¡Súper, a ver, súper! Y para chicas de los zapatos negros ¡Sí, sí, sí! ¡Para un bello! ¡Baila de bonito, de amor! ¡Así! ¡Bien, que viva el asiento! ¡El día! Bueno, por ahí estamos bailando, disfrutando Acá con la linda gente de Purubín, ¿no es cierto? Muchas gracias, de verdad ¿A qué hora de ustedes quienes han venido a bailar acá, disfrutar con los caminantes? ¡Por supuesto! ¡No son los tritos más! ¡Oiga, don Dicador, recién llegáis! El que está bailando a los cuis tiene razón Tiene razón Por acá nos pidieron maestro la raposita ¡Esa gente, mi hermano! ¡Qué bueno! ¡Lo vamos a complacer! ¡Lo vamos a complacer! ¡Dale, dale, dale! ¡Llévalo! ¡Llévalo! Ya también podrán contratar ¡Ajá! Los caminantes estarán por allá también Una vez más Una vez más Los caminantes como ustedes Para ustedes Nos sienten esta bella noche tan bonita Tan hermosa Esta noche que estamos En esta armonía Con alegría, con sabor Con el público hermoso Que están estas chicas bonitas Hermosas Que Dios ha puesto en el mundo ¿No es cierto? Para ellas Pero le queremos ver bailar Le queremos ver gozar Le queremos ver La armonía de todos Maestro Zahí Si nos tocamos la raposita Nos la han pedido por acá Un tema alegre Un tema tradicional Un tema que ha pegado también En el corazón de la gente Por otro artista Pero también lo hacemos nosotros ¿No es cierto? Por supuesto, Genelinda Por supuesto Maestro Efraín Nos paramos de aspergó Y lo hacemos la raposita También en el público Y vamos a compraser a los maestros Por supuesto Así que vamos a compraser A la gente que viene de San Pinieta Acá Vamos a brindarle la raposita Al estilo de los caminantes Eso Mientras están las manos Preparando acá En la cabina central Yo quiero ver Dónde están los varones Arriba las manos Sombras Ponte los varones Y dentro donde están las mujeres Arriba las manos Mujeres Cuachulla, cuachulla maestra Pero bien alegres Mujeres Tintoreros vamos Y una vez Ataca no matador Mujeres 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 Música 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 Caminante Bueno, muchas gracias Muchas gracias a toda la linda gente Quienes van a seguir bailando, así disfrutando Con los sientes del sabor Aquí estamos en el escenario Nos pidieron el chichín otra vez, maestro Nos pidieron el chichín otra vez Otra vez, hermano Todavía en estos años no se van a llegar hasta de hacer chichín Un sabor para los horizontes de mi tierra Para Don Ricardo Flores Para el máster de las perillas Para los maestros de horizontes de mi tierra Norte, sureste y oeste Nos han pedido otra vez a Guambrita de San Juan Titular el título Como chichichitano Dos flores Todavía sin chichismo ya no Caminaste Ya no Oye, mira Todavía con una de esos años, maestro De esos años Para allá para Don Flores también, por supuesto Nos vamos a... En vivo, en directo Algunos se confunden Pero algunos sí saben que soy el original, maestro Váyanme conociendo Robertito Álvarez El que ha creado todos los temas de la historia Hola, 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 hola Adentro, no me mueves esas perillas, por favor No me mueves el micrófono que estaba muy bien No le apague Por favor Tratamos de esperar un poquito más de... Hola, hola, hola Sí, sí Aguante, aguante Ya no lo toco, maestro no me bajen mi micrófono ya me bajo que me hace maestro travieso hola hola hoy llego un ratón por acá hermano a los micrófonos hola hola que me hizo maestro hola ahí si estamos vamos y luego nos matamos y vamos a ir con los caminantes y los vendó dedos hola 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 Por ahora, aquí estamos. Suena, 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 contando. Eso. Y para el Perodeide. Ajá. Y para el Perodeide. ¡Los ricos amores! Con la cantina he tomado loco. Con la cantina he tomado loco. En el taparito te pregui en la luz. En el taparito te pregui en la luz. Pero no lo voy en tu cara a ver. Y el pelo se raga en mi corazón. Y el número dos es la señora Moraliza Flores. Esa, sí, sí, sí. Esa, la tierra, esa, la tierra, la brinda. Esa, qué bonito. Ahí, ahí. Ahí, ahí, eso. Esa, la cantina. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Y ahora te enuncié a mi corazón 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 Y bueno, ahí de las señoras Guadalixas Rodríguez. Y bueno, ahí de las señoras. Y bueno, ahí de las señoras Guadalixas. 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 ¡Para favor! ¡Para eso bueno! ¡Y ven, corazón! ¿Quieres ver esa palpita arriba? ¡Esa palpita arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Losos! ¡Inchecanto! Y una vela ¡Minhos! ¡Man! Hacer esta palpita arriba ¡Muchas! Hacer esta palpita arriba ¡Muchas! ¡Nos itens! ¡Eso! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos, cariño, para todas las divinas gentes, por huir, pañal, huir de duro, lluvia, para todos. Y nos vemos con alegría, nos vemos con el sentimiento grande de los verdaderos cariñantes. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora toca, Ingencio! ¡Listo! ¡Vamos a cantar por un sentimiento grande de los caminantes! ¡Ahora tiene que ser marcando! ¡Sí, señor! ¡Y si no quieren, no lo van a encontrar! ¡¿Y dónde están los caminos, entero?! ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡We do noticia losalles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva los bailadores! Y vamos a seguir... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay cariño Si te bajamos una mirada Pues quizás en mi corazón Chiquitos Y ahora está los chiquitos ¿Dónde está los chiquitos? Arriba 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 Tu becas o te canta la te Tu becas Tu becas o te canta la te A las 3 de la mañana Canta y cinta A las 3 de la mañana Canta y cinta Canta y cinta Canta y cinta Cuídate a la tecita ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Aquí va a ser los prioses! ¡Sacando! ¡Aquí va a ser el piso! ¡Aquí va a ser el camino de Venezuela! ¡Aquí va a ser el piso! ¡Aquí va a ser el piso! ¡Aquí va a ser el camino! ¡Aquí va a ser el piso! 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 ¡Aqu Y ese buquita más alegre, ese buquita más alegre, arriba, 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 los caminantes, y si quita lo se ve, el seringuador. Chum, tachom, 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 tachom. A las 3 de la mañana, las 3 de la mañana, las 3 de la mañana. Ahora sí quiero ver a la gente más en el mundo. Y vamos a ver a la provincia que dice... Eso, comiditos, de la mano, hacemos una bomba, comiditos, de la mano, hacemos una bomba, comiditos, de la mano, hacemos una bomba. Pero vean la bombita, ¿dónde está la bombita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ver el coro, típadero! ¡A poco, a color, y una vez! ¡Aquí va la fiesta! ¡Ven, viva! ¡Oiga, maestro, por eso, no se confundan con los piratas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Anótenme el número de teléfono a ver a alguien que no se confunda con los piratas, maestro, por favor! ¡Y se resta! ¡Ven, viva, y ven, viva, y ven, viva! ¡Ven, viva, y ven, 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 viva, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!